De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El primer premio corresponde al bolo número... 79 El segundo premio corresponde al bolo número... 59 Y el tercer premio de la tarde de este jueves corresponde al bolo número... 30 Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Para más información y contacto directo con nosotros...